En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor se aleja de los malvados, pero atiende a la oración de los justos. Del libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Queridos hermanos, hoy vamos a conocer quién fue aquel hombre que sustituyó a Judas Iscariote al traidor del Señor. Vamos a escuchar del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 17, del 20 al 26. Escuchemos. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, «Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro». «Hace falta, por lo tanto, que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la Ascensión». «Propusieron entonces a dos, a José Barzabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo. «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cual de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, les tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles». Esta es palabra de Dios. «Te alabamos, Señor». «Querida familia en la fe, quizás muchas veces nos es difícil comprenderlo, pero cuando Dios nos llama, es porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Judas Iscariote, quien había sido escogido por Jesús entre los doce, dice nuestro hermano Pedro, él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. ¿Y cuántos hermanos y hermanas somos llamados por Dios para desempeñar el ministerio del amor, de la misericordia, del perdón, de la compasión? Y sin embargo miremos cuán pocos han atendido ese llamado de Dios. Si no basta mirar al mundo, cuánto dolor, cuánto desamor, cuánta indiferencia con el que sufre, con el que llora, con el hambriento. Cuánto amor y cuánto apego al dinero. Recuerden que por treinta monedas fue que Judas traicionó al hijo de Dios. Y como lo dijo el rey David, que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Y así pasa con los traidores al amor y a la misericordia de Dios. La muerte de Cristo no puede quedar en vano. Satanás y sus demonios, que son quienes nos acechan a diario para ponernos en desobediencia con nuestro Padre. Ese demonio conoce a Dios, le teme y lo obedece. Pero el hombre poco temor tiene de Dios y el temor a Dios debe comprenderse como el temor a desobedecer la ley de Dios, el temor a desobedecer a Dios. Y ustedes saben cuál es el único pecado que Dios no perdona. Aquel que tú no reconoces, aquel del que tú no te arrepientes. vamos a meditar la palabra de Dios que me dice a mí hoy el Señor que no seamos un Judas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros amigos, en nuestro empleo. que no seamos que no seamos piedra de caída para otros. Abre hoy tu corazón a Dios, abre hoy los oídos de tu alma, eleva tus brazos al cielo y clama al Señor de esa misericordia que desborda y que alcanza para todos, porque la misericordia de Dios es más grande que todas nuestras miserias juntas y di con confianza. Oh Señor Padre, Dios mío y Señor mío, os proclamo mi Dios y me postro ante ti para pedirte perdón, para suplicarte que guíes mis pasos y me muestres el camino de la santidad. Derrama tu santo espíritu, Señor, sobre mí y sobre los míos para que podamos agradarte, para que podamos hacer tu voluntad en todo tiempo y en todo momento y podamos siempre escuchar tu voz y ser dóciles a tu palabra. Me postro, Señor arrepentido y os pido perdón y os ruego una vez más ten compasión de mí, lava mi carne, borra de mi alma todo delito y ayúdame a comenzar contigo, ayúdame a perdonar, enséñame a ser bueno, enséñame a obedecer tu ley y a vivir agradándote. Yo os ruego mi Dios que me acompañes cada uno de mis días y que tu bendición descienda sobre mí y me acompañes siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.